Música Hola amigos como estan? como les va? bueno se acuerdan que les había dicho que iba a ser el video de como se dio la racha de 4 estrellas la básica bueno pues ya la termine y aquí esta y bueno les voy a mostrar como la hago yo que realmente no es muy difícil es bastante sencillo y lograr mantener la racha y ya saben empiezan con su racha con los personajes mas bajos para llegar al multiplicador por 3 y eso es sencillo y ya después de esto ya que logran empezamos con con la racha y no es difícil es bastante sencillo solamente deben de tener personajes arriba de 2200 de 4 estrellas y como pueden ver pues los van escogiendo y van comenzando la racha al principio yo creo que las primeras al llegar a la 10 la 11 es un poquito difícil en el aspecto de que pues salen este bonitos un poquito altos de dificultad pero ya superando yo creo los 11 los 12 empiezan a bajar y vean aquí estamos a las 7 y empiezan a salir los todos los bonitos difíciles pero les digo es bastante sencillo son solamente 2200 por arriba de 4 estrellas y logran la racha ahora lo mas importante de todo eso es porque hacer la la arena básica y son dos puntos muy importantes por los cuales hay que hacer esta arena la arena el primer punto es porque todos queremos tener cuentas pues grandes y que empezamos a a destacar entonces lo primordial en todo esto es que nos empecemos a a llenar de de personajes de 4 o 5 y cuando llegue ese momento de 6 estrellas entonces por eso hay que hacer esta arena para empezar a tener los monos ese es el primer punto y el segundo punto que yo creo que es el mas importante es que muchas veces cuando abrimos cristales de 4 estrellas muchas veces a la gran mayoría les gusta el hecho de que les sale algún personaje que no les gusta que desde mi punto de vista cualquier personaje es bueno solamente hay que saberlo utilizar y vas aprendiendo cuales te sirven para perder determinados personajes para las gestas o para las guerras o para las miseras pero por eso mismo tenemos que hacer esta esta arena antes de empezar a abrir cristales de 4 sellas porque cuando ya te salga un personaje cuando abres un cristal y te sale un personaje que no te gusta muchas veces nos frustramos y decimos ay es que yo no quería esto y que quema la onda o pues que mal no pero por eso es importante hacer esta arena para que cuando obtengamos obtenemos un personaje en esta arena cuando salga repetido la frustración ya no va a ser tanta porque al repetir ese personaje aparte de que nos va a generar singularidad en el mismo nos va a generar recursos que son los que muchas veces necesitamos para poder subir y estos son los sisos y nos da 275 cristales y esquirlas de cristal para personajes de 5 estrellas entonces si lo ven por ese lado es bueno hacer las arenas para que en vez de que tengamos un sentimiento de frustración de lo que nos salió digamos bueno pues no lo quería pero ya lo tenía entonces ya tengo recursos entonces desde mi punto de vista es bueno hacer esta esta arena pero principalmente con los monitos que no nos gustan para que así cuando abramos cristales ya no tengamos ese sentimiento de frustración y desde punto de vista es mejor hacer esta arena con los personajes que no nos gustan para que para que no sea les repito no sea frustrante cuando los los obtengamos de todos modos si pueden hacer esta arena para todos los todos los personajes es bueno porque al fin y al cabo cuando abrimos cristales de 4 estrellas en algún momento nos van a tener que salir todos todos los personajes que existen en el juego entonces no no creo que ninguno de nosotros diga bueno no lo quiero o puede ser que si no digas no lo quiero pero de todos modos en algún momento cuando abres cristal lo vas a tener entonces lo que yo recomiendo es que no abran cristales no sé en una semana o dos semanas y en ese tiempo se pongan a hacer esta arena y así más rápido poder subir su cuenta y los puntajes que van a hacer por personajes siempre va a variar siempre tienen que llegar mínimo al millón y medio pero ahí hay personajes que te lo llevas desde 1.7 y hay personajes que yo he visto que llegan hasta 2.6 2.7 millones no más y te va a variar si lo haces en fin de semana o entre semana pero generalmente ya con 2 millones 2 millones 200 ya terminas llevando la mayoría de los personajes y con esto estamos terminando la racha y recuerden siempre son personajes de 4 estrellas para mantenerla de 2.200 para arriba con eso aseguran de mantenerlo hecho y bueno eso fue todo espero que les salió el video y nos vemos che le gana la lenza